¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer y último tutorial de estos, eh... Viri-tutoriales de esta mini-guía que estamos haciendo, mini-serie que estamos haciendo de cómo aprender a jugar a R6, amigos, amigos, me voy a poner por aquí antes de empezar, la verdad luego ya me cambio, pero estamos ya en el último tutorial para la gente que no lo sepa, hemos estado jugando los tres tutoriales que ha subido Ubisoft o que ha metido Ubisoft al juego, eh... que te enseñan, pues, a jugar Rebo 6 que te enseñan lo más básico, tanto en este caso, desde los conceptos básicos movimiento, dispositivos, luego atacar, cómo hacer rappel, cómo plantar un sedax cómo dronear, este tipo de cosas, y ahora nos queda, por último, el de cómo defender de verdad, yo te recomiendo de que si estás viendo este vídeo y conoces a gente o tú mismo, eres una persona que acaba de empezar a jugar a R6, que no ha jugado y que quiere empezar a jugar, que se vea estos tres vídeos, que se vea estos tutoriales que juegue estos tutoriales, porque de verdad va a aprender muchísimo Ubisoft, se ha molestado en hacerlos, la verdad que están muy bien hechos y sinceramente yo creo que merecen bastante la pena, así que sin más relación deja un like, una suscripción, comparte este vídeo y, eh, vamos a hablar de caña ¡Efectivamente! ¡Mira! ¡Maravilloso! Me parece Vamos ya Ahora vamos a colocarlos Con la F Presionamos la F En teclado y ratón, obviamente ¿Qué? ¡Uy! ¡Para no! ¡Mala! Ahora mismo no tienes un dispositivo de destrucción Así que te sugiero usar la escopeta Vale Cualquier arma con gran capacidad destructiva sirve Ahora que has creado un punto de rotación Atraviesalo Ok Mucho más rápido que atravesar puertas y pasillos ¿Verdad? Ahora tienes un atajo para reforzar el segundo nido de bombas Vamos a reforzar de nuevo ¡Maravilloso! Y ya lo más básico Te enseñan hasta cómo reforzar Es una locura Son cosas básicas, pero que debéis de saber O sea, son cosas muy importantes Si no refuerzas No estás haciendo una defensa De Nero el 6, ¿no? Terminamos el reforzar Vale Vamos a poner una barricada aquí Ok Vamos a poner otra barricada aquí ¿Te suena? Es el nido de bombas en el que has estado con cero Es importante recordar Que cada mapa tiene varios nidos de bombas Las barricadas ralentizan a los atacantes Y bloquean líneas de visión Pero recuerda que no te interesa bloquear un camino Que vayas a usar como agente de defensa Exactamente Las trampillas también pueden reforzarse Algo muy útil contra oponentes que ataquen desde arriba Vale Ve a la trampilla marcada y refuérzala Y refuérzala Ya lo estoy haciendo Ahora lo veremos Y el otro ¿Dónde quieres que lo ponga? Aquí, ¿no? Uy, perdón Bien hecho, agente Ahora a descubrir la habilidad especial de Bandit Aquí la tenemos Un poco, ¿vale? Nos enseñan un poquito todo Tal, no sé qué Maravilloso Ya sabrás cómo usarlo Coloca cables de electrochoque cerca de las paredes reforzadas Marcadas para electrificarlas Vale Como has leído La electricidad impide a los atacantes destruir un refuerzo Ahora ya sabes cómo contrarrestar lo que has aprendido con cero Exactamente También puedes colocar el dispositivo en el alambre de espino que pusiste antes Electrifica el que te he marcado Lo electrificamos Y esto hace Por suerte es hecho que le resulte imposible pasar sin sufrir daños Te lo dije La electricidad destruye la mayoría de dispositivos Vienen más drones Destruyelos todos En la fase de preparación puede haber hasta 5 Ya has terminado de montar las defensas Prepárate para el ataque enemigo Venga Ve hasta el ping Túmbate y comenzará la fase de acción Nos preparamos, chavales Va Nos preparamos Fase de acción Vamos En la fase de acción Las herramientas de observación defensoras Te ayudarán a localizar e identificar atacantes Para preparar tu estrategia Estás en un lugar relativamente seguro Así que cambia las herramientas de observación Vale Con cero probaste a destruir cámaras de observación Pero ahora las vas a controlar Podrás moverte por todas ellas siempre que no sufran daños Aparte de las cámaras de seguridad Los defensores pueden desplegar otras Elige la cámara antibalas Vale Las cámaras antibalas son un dispositivo un poco más avanzado Que las cámaras de seguridad normales Pueden ver a través del humo Y disparar pulsos electromagnéticos Para desactivar dispositivos electrónicos Usa uno contra el dron que acaba de entrar Buen trabajo Las herramientas de observación permiten marcar información útil Igual que los drones Marca esa ubicación Ahora marca el dron que acabas de desactivar Vale Genial Hora de identificar a los atacantes Muévete por las herramientas de observación E intenta encontrar a todos Dos Estos están aquí Otros dos Y cinco Increíble Sí, los veo Ahí están Han activado el sedax Tendrás que detenerlos Elimina todos los objetivos Antes de que desactiven por completo la bomba Maravilloso Todos los objetivos han sido eliminados Pero la desactivación de la bomba sigue su curso Hay que defusar, chavales Acordarse Hay que defusar Acordarse, chavales Si no defusamos, se pierde Si no defusamos, se pierde Esto es el padre nuestro Ahora vamos a perder por imbéciles No, no vamos a perder Pero, eh Si no se defusa, se pierde Si plantan Aunque te cargues a todo el equipo Si no defusa, se pierde Y adiós, amigas Este es el tercer Y último tutorial Ya completado Ya cumplido Espero que os haya gustado Esta miniserie Que hemos hecho Jugando todos los tutoriales Enseñando a jugar A aquellos jugadores Que no hayan tocado nunca R6 Y que les interese lo más mínimo este juego Ya sabéis que un like Y una desactivación Se agradece muchísimo Y repito Pásale esta miniserie Pásale estos tres vídeos A aquella persona Que tú creas que lo necesite Porque la verdad Que son tres tutoriales Muy buenos Desde aquí Aplausos a Ubisoft Porque la verdad Se la han secado muy fuertemente O sea Si que es cierto Que el juego ya tiene ocho años Y esto debería haber llegado antes Las cosas como son Pero bueno Mejor tarde que nunca Yo creo Así que No está nada mal Y repito Un like y una desactivación Se agradece Cualquier duda Abajo en los comentarios Os estaré leyendo Y os estaréis respondiendo Un placer Y nos vemos En la próxima Muchas gracias Chao chao Adiós